Ahí va entonces, buscando la pelota, Peletti, juega ahora para Vázquez, Vázquez juega con Torreira, Torreira juega con Vázquez, pica habilitado, esto vale, marca Ferreira, marca notable Ferreira, viene sacando la pelota al tricolor, recupera Rosano, sobre el ombligo del terreno, la tira Rosano, levanta la cabeza y viene ahora con el Silva, Silva viene con Rosano, Rosano otra vez con Torreira, Torreira otra vez para Rosano, pica habilitado, viene Mandela, ¡estáooooooool! ¡Gol! ¡Gol de Laurele, Mandela Ramírez, a los 13 minutos de la primera parte, en una corrida bárbara, la tocaron prácticamente, que 3-4 jugadores, entre el bebo Torreira, entre Rosano, entre Silva, lo pusieron en carrera, entró como Will izquierdo, Mandela Ramírez, para que pilla el área y le pegó, sacudió el rebenque de la pierna izquierda, la metió abajo, sobre el parante izquierdo del Meta Salvatierra, sobre la ratonera, Laureles 1, Nacional 0, Mandela, ¿eh? Aparece Mandela, Marcelo Ramírez. Es como tantas veces, Marcelo Ramírez, que pese que está jugando de lateral izquierdo, pero siempre aparece en zona ofensiva, y tiene muy buen pie, yo pensé, cuando recibió dentro del área, que adelantó la pelota, adelantó unos metros, sabía que no fallaba, y definió realmente espectacular. Abajo, imposible para el juvenil, la pelota se coló, abajo, sobre el parante izquierdo de Salvatierra, Laureles que insinuaba, insinuaba, pudo abrir el arco, y en 13 minutos, gana 1 a 0. Pilotas de súbitas figuras, fantásticos dibujos con los peces, fútbol en impacto FM. Ahí viene Bustillo, le va a pegar el arco. ¡Gol! De Nacional, apareció Bustillo, sobre la empanada, sobre el punto penal prácticamente. Ahí estuvo el 9 al acecho, cuando la llevó de la punta hacia el medio, Cristian Díaz, jugó con Casuriaga, otra vez con Díaz, parecía que la sacaba Laureles, no pudo, y aparece Bustillo, a los 25, a los 25 minutos del primer tiempo, para poner la igualdad. Nacional 1, Laureles 1, apareció el goleador, apareció Bustillo. Cuando decíamos que Nacional no llegaba, fue como estar empujando para que llegaran. Y sale una pelota rápidamente para el chengue, la pierde, después un entrevero, así dentro del área, y el que favorece es Bustillo, que tiene un olfato de gol importante. Prácticamente dentro de la empanada, la coloca muy bien abajo. Para que se viene Nacional, para que viene Cristian Díaz, va el chengue, que se levante. Cuando eran 3 de Nacional contra 2 de Laureles, que está pasando la última zona de Laurelina. Exactamente, decíamos. ¡Ay, Baca Zuriaga, espera que te corte, Baca Zuriaga! ¡Ay, Silvela, acá se tuvo el segundo! Mirá lo que es el fútbol, una réplica de lo que pasó en el partido de primera hora. Exactamente, pero además lo otro, estábamos anunciando que dominaba a Laureles, que no llegaba a Nacional, y en un minuto, en dos minutos, cambia todo totalmente, y sale a proponer el equipo bolso. Tuvo, después del gol, dos chances más, se pone lindo el partido, entretenido, se hace vuelta, Nacional, que ahora sale a jugar de igual a igual. ¡Bailala, estrellala, reventala, dale, loco, dale! ¡Bas abajo, vas abajo, van al centro, que viene al área! ¡Gol! ¡El Beba! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Laureles! ¡Apareció el Bebo Torreira! ¡En 28 minutos! ¡En un centro bárbaro de Savario! ¡Que otra vez se metió como una puñalada sobre la punta izquierda! ¡Mando el centro al área! ¡Y el más chiquitito de todos! ¡Sí, señor! ¡El más chiquitito de todos! ¡Apareció con golpe de cabeza! ¡Prácticamente que arrodillado! ¡Para mandarla al fondo del arco! ¡Para que ella entrara despacito! ¡Para que vaya al control de red! ¡Tan romántica para, obviamente, debatirse allá adentro! ¡El Bebo Torreira! ¡En 28 minutos! ¡Pone! ¡Entonces el segundo! ¡Laureles 2! ¡Nacional 1! ¡Gana ahora, Laureles! El recurso del jugador que, por supuesto, el recurso del jugador que tiene cuando se cae, justamente, ahí, dentro del área. Esa gran posibilidad que tiene para poder definir. Lo perdieron y desde el piso pone lo que puede ser comenzar a hacer diferencia el equipo ranero. El descuido en la última zona de Nacional. Lo mismo que decían a Mato Grosso. Sale a atacar, pero hay que estar concentrado en el fondo. Hay que estar concentrado en las marcas. Salís a atacar y tratás de lastimar al rival. Pero si perdés en defensa, te cuesta caro, como le pasa, justamente, frente a Laureles. Llega en frecuencia modulada. ¿Cobró penal? ¿Cobró penal el árbitro Stanley Martínez? ¿Quién fue el asistente, el hombre que cobró el penal? Exacto, y va Fernando Pelletti para rematar desde los 11 pasos. Bueno, entonces, Norcilia cobra este tiro penal a favor del conjunto de Laureles cuando le mandaban un centro bárbaro a Sabanio. Que con golpe de cabeza dio a la horizontal, pero seguramente lo tocaron después de eso. Hay entonces un tiro penal que le va a pegar Pelletti para el conjunto reitero de Laureles. A ver qué pasa, la incidencia, 33 minutos neto en este preciso momento de este primer tiempo. En parrillada la 9.99 tenemos solo lo mejor. Desde septiembre abrimos de jueves a domingos, jueves y viernes en la noche. Viernes, sábados y domingos al mediodía. Y los sábados al mediodía y noche hace tu reserva de mesa o pedido al 456121683 o al 099-094770 de parrillada la 9.99. Hay penal y tarjeta amarilla para Carlos Ferreira. ¿Hay otra amarilla? ¿Segunda? ¿O no? Para el chengue. Para el chengue. Para Cristian Díaz entonces. Tarjeta amarilla también en el conjunto tricolor. Malhumorado el conjunto reitero. Tres colores y hay tiro libre penal. Para el conjunto de Laureles. Que le va a pegar al esférico ese número 7 Fernando Pelletti. A ver qué pasa con esto en la silla eléctrica. Jesús Salvatierra va a dar la orden. Están Martínez le va a pegar Pelletti. Le va a pegar Pelletti. Le va a pegar Pelletti. Le va a pegar. ¡Gol! 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 ¡Gol de Laureles! Fue Fernando Pelletti. Se tiró penal. La pelota que fue prácticamente que al medio del arco lo quedó mirando. No se fue para ningún lado Salvatierra. Le pasó al lado del cuerpo un potente penal que pone en 34 este gol que le da el tercer gol del conjunto de Laureles y empieza a ir cerrando la noche. Sí, exactamente. Yo creo que esto es indiscutible. Por supuesto, con lo que está haciendo Laureles. Lo hacía bien Nacional en sola ofensiva, pero no tan bien en la defensa, en la marca. Y por supuesto, le cuesta carísimo. Laureles que comienza a cerrar la llave. Laureles que ya se mete en semifinales. Momentos. Ahí viene recuperando la pelota Sabanio. Juega con Torreira. Torreira puede correr a Sabanio. Ahí está. Un pelotazo largo. Se va a ir afuera sobre la tribuna. Campeones del 58. Aquí está tu equipo deportivo favorito. Aquí está Impacto Fútbol. ¿Cuántos minutos más se van a jugar Darío? ¿Usted qué tiene la vista? Cuatro más. Correcto, entonces. Ahí va sacando la pelota ahora. Como puede desde el fondo. Era el jugador Márquez. Viene entregando más la pelota. Recupera ahora para Vázquez. Puede estar. Que lo tiene, que lo tiene, que lo tiene. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol de Laureles. Ezequiel Vázquez era una jugada bárbara. Lo pusieron en carrera Torreira. La verdad, un pase milimétrico para que Vázquez se metiera en profundidad. Y cuando iba pisando prácticamente que la empanada del área venía que Jesús Salvatierra venía a cerrarle. Le tiró sobre la pierna de apoyo que no se puede mover. Y la metió bajo. Sobre el parante derecho. En 45 del tiempo cumplido. Llegó el cuarto. Llegó el cuarto de Laureles. Apareció Ezequiel Vázquez. ¿Qué pase? Gran pase metido para que gane en velocidad que deje plantada la defensa Ezequiel Vázquez. Y después cuando sale Jesús Salvatierra la definición espectacular. Porque visualiza. Y justamente lo agarra con otra pie. Lo agarra con esa posibilidad de que lo agarra en el pie que se afirma. Es difícil poder controlarla. Abajo. Razante. El cuarto. Rranero. Para ir cerrando justamente. Para que viene Cazuriaga. Le van a pegar al arco. ¡Ay! De rabón a Cazuriaga. De rabón a Cazuriaga. Quiso mandar al centro. Le salió al arco. Mirá si lo metía. Era para encuadrarlo. Si lo hubiera estado mirando en el huda del cielo. Exactamente. Ahí va sacando el esférico. Era Rosano. Esta es la 98.9. Transmitiendo desde Fraimentos. Capital del departamento de Río Negro. En la República Oriental del Uruguay. Exactamente. Y como decíamos. Estábamos terminando de analizar. El cuarto tanto de Laureles. Por parte de Ezequiel Vázquez. De contra sale. Está rápidamente. De rabona. Quiso definir al rochense. Hubiese sido un golazo. Ahí viene buscando la pelota. Palminas ingresa al área. Saca con todo. Viene recuperándole. Federico viene sacando. Ahora Cristian. Ahí va el chenguevía. Viene jugando la pelota en medio. Para que lo venga buscando Casuliaga. Hace ahora un rodeo. Pero la pierde. La viene recuperando. Rosano. 3S Servicios. Somos una empresa del departamento. Que cuentan con trabajos en soldadura. Pintura industrial. Y mecánica en general. Estamos disponibles las 24 horas. En el 098. 572. 238. Viene un bretazo largo. Buscándolo a Bustillo. Que por ahora no ha podido meterse. Un gol. Y se metió en el partido. Pero ahora hace rato que no lo buscan. Al 9 del conjunto tricolor. Viene con todo Silva. O Bruno Silva por el medio. Viene Basque otra vez. A ver qué hace Basque. Lo duerme en el pecho. Le va a quedar ahí nomás. Corazón. Gol. De Laureles. Ezequiel Basque. En una jugada también maravillosa. La durmió en el pecho. Se sacó un hombre por el camino. La acomodó para la pierna izquierda. La mandó cruzada sobre el punto penal. Abajo sobre el parante izquierdo del meta. Salvatierra. Llegó el quinto. Llegó la lotería. Dos piezas para él. Ezequiel Basque. Laureles 5. Nacional 1. Dos piezas para Basque. Qué control de pecho. Mamma mía. Prácticamente tenía un polifón en el pecho. Arriba. Saltó. La controló de pecho. Entre los zagueros. Le favorece que se la pasa por encima a uno de ellos. Y después la definición espectacular. Para dejar sin asunto a Jesús Salvatierra y al resto la defensa. Laureles tranquilo. Se va al descanso. Finalizan los primeros 45. Aunque jugamos 49. Bailala. Estrellala. Reventala. Dale, loco. Dale. La pelota viene para el chengue. A ver qué hace con este. Está en el área del chengue. Marca. Con todo. También el jugador Silbera. A ver. Va el chengue. Marca otra vez Silbera. Se queda con el eférico. Viene para Torreira. Quiere enganchar Torreira. Enganchó. No. La apoya ahora. Pueba con Peletti. Peletti vuelve a jugar para que vaya. Rosano va en velocidad. Pone primera. Pone segunda. Ahí va. Arrancó y va en la moto. Ahí va Rosano. Quiere mandar el centro. La pelota al medio. ¡Gol! Vázquez. ¡Gol! De Laureles. Apareció Vázquez. Apareció por el medio. Entró al área menor como un verdadero goleador para tocarla, acariciarla. Para que ella fuera tan romántica hacia el colchón de red. Y a los 14 minutos. Sí, señor. 14 minutos del segundo tiempo. Llegó el sexto. Llegó la media docena. Y el triplete para él. Pelotita abajo del brazo y para casa. Dijo Vázquez. Apareció después de una corrida bárbara de Rosano que, como le dije, ¿no? Para mí iba el moto, ¿eh? Terra con la tribuna campeona del 58. Va Rosano. Toca la pelota atrás con Peletti. Viene con Peletti a ver qué hace. Ahora el 7. Levanta la cabeza. Lo pone a correr a Rosano que otra vez va a la onda del centro. Centro rastrero. Oh, va al lado. Va Mandela Ramírez. La tocan al medio. Oh, quieren sacarla. Oh, Vázquez. Goool de Laurele Vázquez. Cuarteto. El cuarteto. Cuarteto de Vázquez. Sí, señor. Laurele 7. El conjunto de Nacional 1. El cuarto gol de Vázquez en el partido. Apareció 9. El otro centro de Rosano. Quedó ahí sobre el primer palo. No pudo. Mandela Ramírez. Sí, estaba atento. Estaba atento Vázquez para mandar al fondo del arco. En 25 del segundo tiempo. Gana, golea, gusta y recontra clasificado para entre los cuatro mejores. Y nadie la podía sacar. Una pelota enredada, entreverada. Allí en la boca del arco mismo. Porque no era ni dentro del área. Ni era ahí. Ahí al ladito del arco. Ni el arquero, ni la defensa la podían sacar. La pelota simplemente la tocó Ezequiel Vázquez para que durmiera mansamente a recostada. Ahí va sacando el eférico afuera como puede. Viene recuperando la pelota. Bueno, el conjunto Nacional que va a tomar reposición con la mano. Viene la pelota al medio. Ahí va sacando Nacional. Recupera de voto. La pisa, la aguanta de voto. Acá le manda ya enseguida la respuesta. Ferro está primero. Ahí va Bustillo. ¡Gol! 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 De Nacional, espectacular. Espectacular lo de Bustillo. Una volea desde el área. Prácticamente del empanado del área. La metió en el ángulo superior derecho del Betasilvera. Que la acompañó con la mirada a los 31 minutos. Apareció Bustillo para el dopleta. En un golón bárbaro. Mirá si esto hubiera sido un partido justito ahí. Era un gol que realmente es impresionante, ¿no? Exactamente. Un lindo gol para el mercedario. Que lo buscó en diferentes oportunidades. Y tanto va, y tanto va, y tanto va. Que en una lo van a perder. En una va a aparecer habilitado. Como en esta. Metió una linda volea. Un lindo gol para el 9. Tricolor descuenta. Ahora sigue ganando Laureles. Pero dos goles tiene Nacional. Todo atrás Laureles. Con el partido ya liquidado. Esperando ya lo que va a ser el cruce en el semifinal. Es ante el equipo de Ferriventos. El miércoles vamos a estar. Después estaremos con las órdenes de los partidos. Manda el centro al área. La buscaba Bustillo. Le va a quedar Steven Rodríguez. Le pegó Rodríguez. Rebota. Osores. Posición adelantada. Posición adelantada. Sí, señor. Posición adelantada. Dice que no. Dice que no el asistente. Pero el árbitro le dice que baje. Valió el gol. Exacto. Gol. Del conjunto entonces. De Nacional. Para mi Facundo Osores. El número 18. Para mi Facundo Osores también. Minuto 42. Llegó el tercero. Están 7 a 3. Y bueno. Alto set de Zorrilla. Ya probaste las nuevas hamburguesas. Cabaña de las Lilas. ¿Qué estás esperando? Hamburguesa 100% carne vacuna. Y por lejos las más sabrosas. Disfrutalas. Y aprovechá su precio de lanzamiento. A solo 65 pesos en alto. Set de Zorrilla. Zorrilla 17. 22. Pasando Varela. Y había tenido la posibilidad anteriormente. Facundo Osores. No se le había dado. Acá aparece en el entrevero. Entre el error del asistente. Stanley Martini que deja seguir jugando. Que dejó la duda a los propios jugadores. ¿Qué pasaba? ¿Si era gol o era off-site? Definitivamente. Convalidó el gol. Stanley Martini. Facundo Osores puso el tercer tanto tricolor. Que noche ha tenido Norcilia. Exacto. Ahí viene buscando la pelota ahora. Con todo Laureles del fondo. Marca con todo. Viene buscando a la peleta y se consume. 43. Recupera Castromán. Ahí va quedando la pelota para Torreira. Lucha Torreira. Marca Marque. Va Torreira recalculando ahora. Barca Marque. Lucha Marque. Viene marcando con todo Mandela Ramírez. Viene otra vez Torreira. Pisa Torreira. Lo enganchan a Torreira. Hay falta. Hay falta. Hay falta de voto entonces. Sobre Torreira. Y tiro libre. Que juez pita y marca. Y tiro libre. Y tiro libre. Gracias por ver el video.